Quiero dedicar lo nuevo de la cumbia en Puebla ¡Venga la cordillón! ¡Venga la cumbia! De los sonidos desde el cielo ¡Con éxito! ¡En Puebla! ¡Toluca! ¡Las Galas! ¡Vamos ahora! ¡Vamos! ¡Yep! 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 Para el más sabroso ¡El sonido de ángelos! ¡El increíble sonido de samurái! ¡El otro rollo! ¡Cumbia en serio! ¡Pantoche! ¡Mate! ¡Y lleva la cumbia! ¡Ajá! ¡Para la cumbia! ¡Venga el sabor! ¡Al grito de guerra! ¡Príncipe! ¡Al grito de abolicos y el doce! ¡Para y loque! ¡Los vecinos de la clave! ¡Vegadores, maní, fantásticos! ¡Y Pantoche! ¡Pantoche! ¡Sí señor! ¡Toma distinto cuadrón de... ¡Rasa loca, Pantoche, tu piel, manda la seguidora! ¡Parejado y loque! ¡ Los dije! ¡Parte un bin! ¡Vonte el cuerpo a Strait Rogers! ¡Para Richard City! ¡Sale el atorroisco! ¡Van a mozada el sueño, Mokko Huijo! ¡Para el junio! ¡Vas a grabbing a la cumbia. ¡Propecho de Strait Rogers! ¡Parate! ¡Ajá! ¡Saboroso! 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 ¡Que duele mi cuñao! ¡Ocido! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!